Con este pueblo revolucionario, quiero saludar a toda la Rodriguera, la familia Rodríguez Gómez, a Jorge y a Delcy, que parecieran los niñitos que veíamos hace 37 años cuando vinimos a sembrar a Jorge. A Delcy Gómez, su compañera de lucha y de vida, que siempre su presencia nos inspiró tanta ternura, tanta confianza, tanta seguridad de lucha. A sus hijos, hijas, nietos, nietas, al viejo Soto Rojas, que lo vimos un día misterioso caminando entre avenidas y calles, llegando de Beirut, a Orlando Yajure, que lo rescaté, ahorita porque no lo dejaban entrar, por medias de seguridad no podía entrar alguien tan subversivo como Orlando Yajure. Tuve que rescatarlo, entrar. Yo le pido disculpas a ustedes por las medidas de seguridad, porque a veces se extreman, porque ustedes saben que los enemigos de la patria creen que, bueno, jugando a este tipo de cosas, ellos pudieron recuperar este territorio libre de Venezuela. Y tenemos que cuidarnos para garantizarle la paz a nuestra patria. Pero yo también le pido a mis hermanos, compañeros, que compartimos todo, pues, la vida de la casa militar, como se los dijo ahorita, bueno, que busquemos un punto de equilibrio, ¿verdad? Para, cuando yo llegué y vi, ese despliegue y dije, ay, Dios mío, a veces provoca, como decía el comandante Chávez, estoy viviendo en carne propia muchas de las cosas que él nos reclamaba, a Jorge, a mí, a Elías Agua, a Jorge, a Riaza, a nuestro vicepresidente, que lo quiero saludar. Extraordinario vicepresidente que tiene esta revolución. Fajado, nacional e internacionalmente. ¿Cuántas cosas nos reclamaba él? Bueno, porque tienen que tomar las medidas, y a veces tomando las medidas, llegan más allá de la medida, se les pasa la medida. Bueno, querida fiscal general de la República también.